La comunidad UCIL asistió a una función exclusiva de la película peruana Papá YouTuber en Cinemark del Yokey Plaza. A este preestreno también acudieron algunos actores, entre ellos el protagonista Carlos Carlin, quien hizo su debut cinematográfico en esta cinta. Cinemark del Yokey Plaza fue el lugar elegido para el preestreno de Papá YouTuber, comedia protagonizada por Carlos Carlin y Yanela Neira, que narra las peripecias de un padre de familia desempleado que incursiona en las redes sociales con la ayuda de sus hijos. En este evento exclusivo para las familias de la UCIL, conversamos con Fernando Villarán, director de la película. Súper buena química, la verdad, bueno, cuando Carlos lo conocí, cuando le presenté la idea, y la verdad que nos llevamos muy bien, y con él un poco me recomendó, me dijo, ay, ¿por qué no llamas a Yanela? Los vimos en una obra, me gustó mucho, y además los actores también, ¿no? Como que se acomodaron muy bien, y fue una, en verdad, el rodaje fue un placer. Después de una larga sesión de fotos con los invitados, los actores Carlos Carlin, Tiago Bejar y Valentina Izquierdo, quienes dan vida a los personajes principales, nos contaron cómo fue la experiencia vivida durante el rodaje, y algunos detalles de la cinta. Nosotros teníamos que estar serios, y Carlos no ayudaba para nada. Y él tenía que estar haciendo cosas que mataban de la risa cualquier persona, y nosotros teníamos que estar con cara de roca, y era casi imposible. Sí, entonces, trabajar con Carlos siempre era muy gracioso, la verdad. Sí, con ellos, además, es muy divertido, además son unos talentos. Los protagonistas también destacaron el mensaje del largometraje, que fue realizado en septiembre del 2018. Es una película familiar, es una película divertida, pero que además te habla de varias cosas más, de lo importante que es la familia, de que tenemos que mirar un poquito más, no solamente dedicarnos en trabajar, en trabajar, en trabajar, de cómo podemos utilizar las redes sociales para acercarnos a nuestros hijos. Y cómo vuelve a conectar Rómulo con sus hijos, ¿no? A pesar de sus diferencias, llega una forma que pueden entenderse. Claro, por ejemplo, que la carrera de Maya, que no la aceptaba porque era artística, y finalmente logran llegar como a un acuerdo, entonces se puede ver cómo la familia va superando estos obstáculos, y al final... Ahí se va uniendo cada vez más. Al finalizar la función, los asistentes expresaron sus impresiones sobre la película, que además de cómica, tuvo momentos emotivos que hicieron brotar algunas lágrimas en los espectadores. Mate de risa, excelente, la creatividad al máximo, porque me pongo en el plan del pata, y la verdad, pues, no sé cómo habría reaccionado, pero está bien, ¿ah? Es un cambio radical en su vida y de la familia. Está muy bonita, familia muy linda. Muy chistosa. Graciosa, es emocional y tiene que ver mucho con la familia también. Papá Youtuber, Próxima Estrenarse, ese jueves, 11 de abril, es una película que trata los temas de la familia, el amor, la perseverancia. No se pueden perder la oportunidad de verla. Con cámara de Yo soy Vicente, informó Emilio Bertoveso para Usil TV. Papá Youtuber.